¡Hola a todos chicos y chicas! Aquí comentando Xiaomi y bueno como veis estoy en el Call of Duty Black Ops Aquí recordando viejos tiempos en una partida de instrucción, sí chicos, instrucción, hace mucho que no juego ni a Black Ops ni a este modo de juego Bueno, empezamos bien, a ver, y bueno a ver que nos sale A ver, lo que voy a hacer seguramente es, voy a asegurarme de tener todas las rachas Y después me voy a... y bueno lo siento que esta semana no pude traer casi ningún vídeo por no decir ninguno Porque creo que solo el lunes traje uno O el domingo, no me acuerdo ahora Y bueno, lo siento si alguien esperaba algún vídeo pero seguramente mañana traeré otro Esto se... ¡Uy! Bueno, a ver, vamos a cambiar de clase y nos vamos a poner Sniper Bueno, le des donde le des Vamos allá A ver A ver Tengo... estoy ahí, es Bueno Bueno A ver A ver, vamos a ver ¡Uy! Si me mata Bueno, por nada De momento me está saliendo una partida bastante buena Y bueno, veo que últimamente me están subiendo cada día un suscriptor o más o menos así Y realmente estoy muy contento con vosotros, con todo el apoyo que me prestáis Likes, comentarios, pubs, todo eso me anima un montón a mí Y lo sabéis, y a todos los que hacen vídeos también les animan mucho Y bueno Como me dijo una vez una persona Los grandes empezaron siendo pequeños, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un mogollón de español haciendo vídeos Y bueno Esto a ver si se hace realidad A ver Sniper ¿Por qué? ¡Hala, hala! Venga, vamos Estoy un poco des... Bueno, si le ha dado Bueno, vamos a esperarnos a... No pasan de mí No les doy ¿Eh? ¿Que no... no mata o qué? ¿Eh? Ahora No mata ¿En serio? No mata Eh, no mata Ahora, hombre Ahora vamos a coger esto Nos vamos a... Escapar por aquí Espera que salga ¡Uy! ¡Uy! Ahora recargamos Esperamos a que suba ¡Buah! No, fail Bueno Que mal vamos con el sniper Eh, esto no mata Ahora Que mal voy ¡Uy! Susto Vale, ahora estoy... ¡Ah! Me he escapado Ahí vamos Ahí estamos Eh, pero muérete Puta segunda oportunidad Hasta los androides nos... Joden A ver Y pasa uno por al lado Mío Y no ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy de que me ha ido! Bueno, voy a ir tirando las hachas Que debéis estar anchisos A ver Cinco minutillos Que le falta Vale, cogemos la torreta Vamos por aquí Vale, ahora Bueno, y se queda en segunda oportunidad Es que... Hasta los bots, como he dicho Hacen guarradas Bueno, otra vez ¡Ale! Al final no voy a poder tirar todas las rachas A ver Vamos a empezar ¡Ah! Vaya fail Ahora, hombre Bueno Bueno Esto es una broma, ¿no? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Mierda! A ver Ahora dejo la torreta Aquí Y que haga su trabajo Venga, otra torreta Vamos allá La tiramos aquí La cojo Y tiramos todas las rachas Porque tengo unas puntas Vale, nada Ahora Ahora tengo que tirar la torreta Bueno, me ha salido ¡Oh! ¡Hatchot! ¡Uy! Aquí voy a dejar la otra Nos vamos a poner aquí Y tiraremos el Heine Que no sé si nos va a dar tiempo A tirar todo lo que tengo Si son dos cobras Un Heine No sé Han destruido su torreta Bueno, aquí Una ría de muñequitos Eh, dale 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 No por nada Ahora 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 Ahí vamos 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 Ahí ya está Vale Como me temía Bueno, al final No me ha dado tiempo Bueno He llegado al límite de puntuación Igualmente Espero que os haya gustado El gameplay Y está en live De Call of Duty Black Ops En En instrucción Y bueno Nada más chicos Por hoy Espero que os haya gustado Like favoritos Y bueno Hasta la próxima Un saludo Y Adiós Adiós